Música Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Masala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno gente, disculpad si estáis viendo este vídeo a lo mejor con menos calidad Pero bueno, como ya he puesto por Twitter, tengo a alguien que me está haciendo puto vudú ¿Vale? Sin más, me está haciendo puto vudú y me está haciendo la puta vida imposible Porque resulta que la capturadora a través del programa de... bueno, el HD Gaming del Gaming Capture del gato ¿Vale? Que es el que suele utilizar para grabar a la máxima calidad, no me come casi recursos y va genial Pues resulta que no me captura la capturadora, o sea, el propio programa de la puta capturadora no me captura la pantalla ¿Vale? Pero sin embargo el OBS sí Así que, nada, pues estoy grabando esto con OBS Pero la calidad no la puedo poner exageradamente alta porque esto sí me consume un montón de recursos Así que nada chicos, lo que voy a hacer es quitar esos árboles de ahí ¿Vale? Coger hierro y vamos a ponernos a... bueno, a reparar un poquito lo que viene siendo nuestra estructura Para la horda de hoy, también espero no perder este vídeo, estoy acojonadito perdido O sea, estoy súper acojonado porque además ahora mismo no tengo copia de seguridad Tengo que... voy a cerrar un segundo y voy a hacer una copia de seguridad en la partida Porque ya... ya me lo veo venir Ya me lo veo venir de lejos Que se me... me la va a liar Me la va a liar y luego me voy a cabrear pero muchísimo Así que vengo ahora chicos Bueno, pues en principio ya está Ya estamos aquí, ya tenemos todo listo Eh... vamos a ir guardando por aquí cositas ¿Vale? Vamos a ir dejando las cosas que nos ha dado el... el botiquín Vamos a dejarlo en principio, vamos a dejarlo todo Ahora cogemos... y nos vamos equipando paso por paso No tengo nada de mierda de estos Sí, aquí... esto y la tierra que también la voy a dejar aquí Y ya está, el agua aquí... ¿Dónde está? Tenía otro de agua, ¿no? Bueno, es igual, tarros de cristal... metería aquí el agua, puede ser Agua embotellada, sí Mierda, y ahora meto la porción de ternera, madre mía como estamos Eh... chicos, me tiene bastante... me tiene bastante agobiado ahora mismo esta... esta situación ¿Vale? No estoy teniendo más que problemas por todos lados Y... y Youtube es... o sea, es lo peor Es lo peor, sin más O sea, Youtube es lo peor que hay Lo siento mucho por estar diciendo esto mismo en su propia plataforma Pero es que esto es completamente asqueroso Te lleva una de tiempo que no es ni medio normal Ahora mismo me está llevando exportar y renderizar los vídeos 10 horas 10 horas Me está llevando exportar porque tengo un problema yo Sí, vale, porque tengo yo un problema y no lo doy solucionado Estoy en ello, ¿vale? Y cuento tenerlo solucionado Pero ahora mismo, sin más, o sea, sin solucionar el problema Yo me lleva 10 horas... bueno, a mí no Al Premiere, ¿vale? Le lleva 10 putas horas exportar el vídeo, ¿vale? Yo no tengo 10 horas para... para estar exportando un vídeo Lo tengo que dejar exportándose por la noche Y... y... y da gracias Y da gracias, ¿vale? Que puedo grabar me lleva pues la vida también, lógicamente Luego tengo que editarlo y tengo que hacer de más Esto me está llevando la santa vida Y todo esto para subir un vídeo Tengo que subir uno diario Pues las cosas las tengo muy, muy, muy complicadas Por eso ahora mismo estoy haciendo bastantes directillos en Twitch Se ha arreglado la... la textura Bueno, entre comillas ¿Me has visto en serio, hija de la gran puta? Ahí está jodida la textura Pero bueno, a ver, vamos a ver si... Ahí no le dimos A ver, quédate quieta, por favor Vale, ahí le tuvimos que dar, ¿eh? No me jodas Vale, vale, ya se ha muerto A esos que se caigan ahí a tomar por saco Nada, no se van a caer ¡No! Ahora van a ser inteligentes los putos zombies Bueno, nada, que se muera Paso Que vengan por mí y que se mueran Y eso, chicos Me tiene bastante... Me tiene bastante quemado todo este tema La... la verdad O sea... Sinceramente estoy bastante quemado Entonces... Pues nada, de momento no os preocupéis, ¿vale? Que no... no os voy a abandonar Ni mucho menos Pero... Pero tengo que encontrar una solución O sea, es que... No tengo más... Cada día me encuentro con un problema nuevo Me lleva... Dos horas ilusionar el problema Y... Y luego tengo que volver a ponerme otra vez a grabar Y toda la pesca O sea, es que es... Para mí está siendo... Está siendo horroroso Con mi trabajo y demás Se me está... Se me está haciendo Verdaderamente imposible O sea, me lo está poniendo muy difícil Mira, ya... Ahí ya se ha quedado pillado con la textura Me lo está poniendo muy difícil YouTube Pero mucho, además Y... no sé... ¡Mira! Vale, pues al carajo Al carajo Pues esta horda Pues se caerán todos por ahí Por ese... Por ese agujerito Y al carajo Sin más En esta horda Pues se caerán todos por ahí Y... No tendremos horda Básicamente O sea, como vengan de ese lado Ya está GG ¿Queríais la mejor... Eh... Defensa que hay Para Seven Days to Die? Yo la tengo Ahí tenéis La mejor defensa que existe Para Seven Days to Die No la hay mejor No hay otra defensa mejor, chicos Ahí ni siquiera llegan a tocaros los zombies Ya se caen para abajo Y a tomar por saco Ay, Dios mío de mi vida Qué grandísimo desastre Está siendo todo Es que es uno detrás del otro Ya tengo varia gente en... En... En Twitter, ¿vale? Porque yo esto todo Lo voy poniendo por Twitter Y voy hablando por Twitter De ello Y hay gente que me... Que bueno Me sigue todos los días en Twitter ¿Vale? Y... Se está partiendo el culo O sea, la gente de Twitter Se está partiendo el culo Es en plan ya... ¿Qué coño? O sea, si tengo a alguien de vosotros Que me está haciendo vudú Por favor Pedidme la cantidad del rescate ya Que os la pago Y a tomar por culo Pero dejadme ya en paz Que me estáis volviendo locos Mira, ya no sé ni lo que iba a hacer Bueno, voy a coger la pistola de clavos Metal Y vamos a mejorar esos pinchos A... Bueno, mejorar A reparar los pinchos Que lleguemos a reparar Y... Básicamente Vamos a esperar la... Esperar la horda A ver qué... A ver qué pasa en esta horda A ver si es una buena horda Si es una mala horda Si se van a caer todos Mira, acaba de sonar Me hay ahora una notificación de Twitter Y ahora mismo Es mi compañero Marcelo ¿Vale? Desde aquí te mando un saludo Crack Que me está preguntando En estos momentos Que cómo va eso Porque sabe que estoy teniendo problemas Con la capturadora Y que no puedo grabar el vídeo Y me está preguntando Que cómo va eso Pues ya ves, Marcelo Ya ves cómo va Pues como el culo Como el culo Pero es lo que hay Chicos Seguiré aquí intentando esforzarme No obstante A partir de ahora También me veréis más por Twitch ¿Vale? Veréis más en los streamings de Twitch Porque mira Estoy con... Mira, ahora se arregla la mierda esta Me cago en tu... Vida Eh... En los streamings de Twitch Pues tengo un contacto más directo Con todos ¿Vale? Estamos ahí En chat Completamente Todo lo que queréis preguntar Os lo voy respondiendo Al momento Y yo qué sé Es otro tipo de contacto Aunque yo... Venga ya, hombre Venga ya ¿Qué viene por aquí? Uh... Nube Nube Que viene un hombre corriendo Mira Y no para de correr Venga, venga por mí Hijo de puta Venga Corre ahora Hijo de puta A ver, déjame matar a la bicha esta Venga No No le he dado O sea, no me la he cargado Ay, Dios Y ahora le reviento un brazo Al final me la... Me cago en tu vida Hija puta Vale No vi que montón de gente se me ha juntado aquí en un momento Vamos a empezar a tirar algún virote Es que el rendimiento se me cae de una forma acojonante Cuando grabo con este programa Veréis lo que hay No tengo un buen PC Eso es verdad O sea Cada vez me doy más cuenta No es que lo tenga mal Es que Está hecho una mierda O sea, ya Son muchos años Y el PC está un poco Hecho mierda Y es lo que hay Cuando no hay No hay ¿Y qué le vamos a hacer? Oye, por cierto Me podría tomar una cervecita, ¿no? Para seguir con esta peña Casi que me lo voy a hacer Vamos para arriba Tomamos una cervecita Y ya les damos candelita a todos Canela en rama Les damos Madre mía Supongo que me lo notaréis Estoy bastante agobiado La verdad O sea Bastante, bastante agobiado Pero bueno Es lo que hay, chicos Nadie dijo que fuese fácil Ni mucho menos Lo que pasa es que, bueno Hasta ahora me estaba yendo todo bastante guay Y casi ya estaba Ya estaba acostumbrado a que me fuese bien Y no A mí no me puede salir todo bien Porque si no No sería yo Me cargo al hatmat una hostia Y a ti te tengo que dar cuatro ¿Cómo va el tema? Venga Y a ti te voy a dar con esto Al garrote Al garrote Venga ¿Eh? ¿Qué coño? Pero ¿habéis visto eso? Ay, Dios mío Venga Cáete ya ¡Hombre! ¡Pesado! ¡Muérete! Bueno, voy a llevar estos pantos Por llevármelos Venga ¡Hala! ¡Tontín! ¡Tontín! Que eres un tontín Juraría que he visto algo ahí Y de repente desapareció Supongo que sería un cuerpo o algo Nada Mira, vitaminas Para hacerme la agüita esa Nada Y una nota de superviviente ¿Y quién queda por aquí? Coño, el hatmat ese ¡Ey, amigo! Ahí te quedas Voy a pelar a estos cabrones Luego vendrá otra En nada tendré que apagar las forjas Pues si no Pasaremos una noche un poco Mala Si dejamos las Las forjas todas encendidas Aunque no sé A lo mejor es tan bueno Dejarlas encendidas A ver si por fin Venga Fuera Tenemos una horda Como Dios Banda No ve Qué montón de cadáveres Tengo tú Lo que sí tenemos Es para hacer pegamento Cuanto queramos ¿Eh? Pues tengo un montón De huesos A ver ¿Dónde está el tío este? A ver Vente hacia mi Compañero Corra hacia la luz Corre Hacia la luz Bueno Y también estoy fiándome De que esto todo Se está grabando Y ya sabes A lo mejor no se está ni grabando Y tengo que volver a empezar ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Venga A ver Anda Otra vitamina O sea No me traen vitaminas En todo lo que llevamos De partida Pero ahora de repente ¡Hostia! Ya son las 9 y media Las 8 y media Qué velocidad ¿no? Bueno Vamos a poner por ahí unos ¡Hostia! Los frames Tú Las barandillas Y demás 9 Qué cagada Qué cagada Que ahí se me vienen Tú apágate Tú apágate Y tú ¿Dónde están las barandillas? Ya las hice Ya las tengo arriba O sea por ellas Si no colocamos frames Ahí en un momento Ahí eso hay que Hay que protegerlo Y rápidamente además Venga va Pues no Solo tengo 6 barandillas Chicos Solo tengo 6 Putas barandillas No sé qué coño Ha pasado ahí No sé qué leches Ha pasado Pero Tenemos que colocar Revers Y no sé si me llegará Para todo Pero tenemos que colocar Revers frames O algo Vale Para parar a esta gente Si no Se me van a subir Los spiders Digo eh ¿Otro? ¿Otra? Pero si acabo de apagar El calor residual De las forjas Me cago en la puta Que parió Pues son las 9 No estoy yo Para ¡Hostia! Sí Fuck Vale se cayó Se cayó Se cayó Se cayó La dejamos ahí Y a ver si hay suerte Y se muere Antes de que empiece la horda Venga Ahí está Y esto ya está Venga Y por aquí Tenemos todo Por favor Muérete Hija de puta Bueno voy arriba Y voy a pillar Para Voy a prepararme Para la Para la horda Porque esto está Ya a puntito de empezar Y yo aquí De paseo A ver Tú para adentro Tú para adentro Vamos a ver Tú Para ahí No tengo yo tiempo De estar ordenando Todo esto ¿Verdad? Voy a soltar aquí Todo Y a tomar por saco Venga Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Vale Esto ya empieza Eso me lo voy a llevar Por llevármelo La escopeta la tengo encima Munición Esta Y Cartucho de escopeta Pues anda que no tengo Cartuchos de escopeta Tú Vale Pues vamos para allá Vamos para allá Esto ya empieza Ya se viene la horda Y a ver Qué pasa Bueno De comida y eso Estamos más o menos bien La screamer se ha muerto Así que nada Chicos Que sea lo que Dios quiera The horda It's coming Bueno mira Por lo menos Ahí no se van a caer Por lo menos Ahí no se van a caer Tampoco me gustaría Que viniesen por ahí Pues si vienen por ahí A lo mejor me Me revientan eso Y vienen pa' aquí Y se me cae la casa Yo que sé Yo que sé Yo ya estoy negativo Total Ya estoy negativo Total Vamos El AK Pues Bastante basurilla La verdad Bueno pues nada chicos Que empiece la horda Eh pues ya están aquí Vienen por aquí No ve Que no veo nada No veo nada A lo lejos Tío Bueno vale Vienen por aquí Podemos subir el gama Un segundo Vale Acabamos de subir el gama Para que por lo menos Veáis Un poquito Esto Bueno de momento No es una cosa preocupante Lo malo es que vienen De allí Lo único malo Pero bueno De momento se están muriendo Bien Todo va sin problemas No sé si hay algún tipo De zombie raro De momento no De momento no veo más Que zombie Normales y corrientes A ver Otra enfermera Bien Nada a destacar ¿Verdad? Nada Gordetes Si, si Veniros ¿Dónde estáis? Hola gordi Venga Otra fuera Un perrete Señor perrete Adiós Vale Nada Horda normal Y corriente Spawn es muy alto Spawn es muy alto Y horda normal Y corriente Los frames Pues a la mitad Los FPS En los frames Digo Madre mía Madre mía Cómo estamos Venga Pues nada De momento Ni Ni policías Ni Nada Ni siquiera Motoristas De esos Que sé que se iba a levantar El crawler Tío Vale Normales Esto que no sé que es Pero creo que es normal ¿Qué es eso? Es un zombie raro Pero es normal ¿No? Sí Yo creo que es normal Bueno Normal no es Porque es diferente Al A lo habitual Pero vamos Que tampoco no tiene nada Está muerto ya Venga Más Más Vale Un quemado Un quemado Un perro Que anda por ahí Saltando El perro canguro Venga Perro canguro Muérase Listo el perro canguro Oye Por cierto Podría probar Ey Me están rompiendo ahí Un montón de pichos Voy a probar el AK A ver qué tal va ¿Qué coño? ¿Qué ha sonado ahí? Ha sonado algo raro Mira un Jugador Ha sonado algo raro Por ahí No sé qué Vale No le estoy dando una Tú Qué mal Eh Se me pega unos tirones Bah Ni tan mal El AK Hombre A ver Gasta muchísimas balas No le estoy dando una Tío Me cago en todo Date quieto ya Coño Mira le doy ahí Ahí está Volado Vale no veo nada raro Ni policía Ni leches Perros Zombies normales Y corrientes Y ya está Ahí viene una En bikini Otra en bikini Otro raro ¿Dónde vas señora? ¿Qué hace ahí? Que por ahí no es Es por aquí Nada Todo muy tranquilito Bueno pues 12 de la noche La cosa sigue tranquila Seguen viniendo zombies Muy pochos Y de momento No tenemos ningún tipo De problema Ni percance Se han roto Un montón de pinchos Pero es que esos pinchos No los arreglé Entonces es normal Que los Que los hayan roto Estamos dándole ahí Escopetazos Se está perdiendo el loot Por ahí a dolor Bueno eso ya sabíamos Que lo íbamos a perder Echad el vistazo por aquí A ver cómo me tienen esto ¿Qué pasa mochilero? Vale Nah Por aquí tampoco hay ningún Zombie raro Ni ninguna historia A destacar Nah Todo Todo normal No vea la caída De FPS ¿Eh? ¿Eh? Qué horror Jugar así Vale Creo que viene por ahí Un spider Tiene toda la pinta Se ha enganchado allí En aquella esquina Vale Eso es lo más raro Que me ha venido la horda Un spider Que por cierto El otro día Me dijiste Y si tenéis razón Antes los spiders Llamaban hordas Vale Y no sé quién me dijo Que los perros Llamaban screamers No Realmente no Si no me equivoco La screamer Manda una horda De perros delante A veces Vale La screamer a veces Manda una horda De perros delante Creo que es así Vale No os lo puedo confirmar Pero creo que es así Lo que sí Fijo que Que los Que los spiders He fallado vilmente ahí Que las Los spiders Si llaman Si llaman horda ¿Eh? No me acordaba yo De que hace tiempo Pues sí Lo que no sabía Es que seguían llamándola O sea Hay una posibilidad Que la llamen O algo así Puede ser No lo sé No lo sé La verdad Bueno Como siempre Horda pocha Horda muy pocha Todo muy pocho Todo muy pocho Vale Ya empieza a venir El chorreo De motociclistas Que estamos aquí Tres horas con ellos Para nada Que no vea Lo que aguantan Los hijos de puta Hay que se Venga pa' acá Vente pa' acá Pa' acá Vente pa' acá Pa' acá Joputa Bueno Menos mal también Que me dan 700 cartuchos De escopeta Porque mira Los que le hacen falta El tío este Está muerto ¿No? Sí Vale ¿Quién queda por ahí? A ver El tontaco este A este le damos Con la ballestilla ¿Dónde estás? Ahí Asoma la cabeza Ahí estamos Fuera ¿Qué coño? Ah coño Este no lo había visto yo A ese no lo había visto yo Es que Uy Qué cabrón tío Se ha movido justo Cuando he disparado Esa te ha dado lío Amigo Me ha roto la valla Venga Venga ahí Son durísimos tío Y luego no traen Una mierda de luz Bueno gente Pues aquí estamos Me he tirado para abajo A matar a estos elementos Y tengo que tener cuidado Con la estamina Que no me traje Cerveza ni nada Y pronto Déjame escuchar Pero vamos Pronto va a venir Por ahí ya Me matan Corre Corre No ve No ve Corre 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 Pues mira Me está bien Coño Por hacer el puto Gilipollas Por hacer el puto Surar mal Y me está bien Y me alegro Coño Me ha estado bien Qué leches La muerte más cutre De 7 days to die Pues ahí la tenéis Madre mía No sé qué pasaba Que andaba y paraba Andaba y paraba Debe ser un bufo Debe ser un bufo De los De los chungos Estes Hemos perdido el AK Pero bueno Lo que hemos perdido Son todas las balas Eso sí Pero bueno Sinceramente Me la pela Me la pela bastante El casco El casco Si me jode un poquillo El casco Si me jode un poquillo Porque tenía el casco Con luz Y estaba todo chuli La verdad Mira que bonito Se ve ahora Aquí todo fino Bueno claro Vosotros lo veréis cutre Pero bueno Nada La horda Muy pocha Muy 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 pocha Vaya hostias Que meten los Vaya hostias Que meten los cabrones Los cabrones esos Oye Metí unos bofetones Considerables Bueno Se me estaba haciendo muy aburrido Y me tiré para abajo Y la cagué La cagué ampliamente Sobre todo Por lo de correr y frenar Correr y frenar Y justo cuando iba a saltar Se me frenó Y Se jodió Compadre Se jodió Bueno pues nada La horda se está acabando Quedan Nada Diez minutillos escasos Así que nada Me quedaré aquí Ellos ya se van muriendo De por ellos solos Y luego Saldré a saquear A ver que pasa Que muerte más innecesaria No Tenía los botiquines En el inventario No los tenía ni sacados Al cinturón He podido coger la moto Perfectamente Irme un poquito lejos Conocarme los botiquines Enchufármelo Y entrar tranquilamente En mi casa Pero no He decidido saltar Por ahí a lo cafre Y al final Pues bueno Pasó lo que pasó Pero bueno También Hay que morir Por cierto Este parece que está muerto Pero no está muerto Si yo me voy para aquí Mira mira Esto es como el Como si tuviese un control remoto Mira ahí lo tengo parado Eh Eh Jejeje Bueno para aquí Para allá Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para darle A tu cuerpo Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Ay Jejeje Bueno 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 gente Nada Quedan Cinco minutillos Hay por ahí Un gordi Voy a ¿Dónde va gordi? Pasa para abajo Ese es tu sitio Voy a pillar a ver si tengo algo por aquí ¿Qué dejamos aquí? Ah mira Alguna balica por ahí Ha quedado Voy a mirar a ver si tengo algo para Para matar a esta gente Que queda por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Sin tener que andar crafteando ni leches Bueno mira El hacha esta por ejemplo Nos viene Eh Muy bien para Para limpiar los cadáveres Y estoy mirando Y no veo yo por aquí nada A mano para Para matar a los que quedan ¿No? Vamos a pillar unas Balitas de nueve Y vamos a pillarnos Esta pistolita Eso es Eso es Y vamos para abajo A saquear un poquito Venga Vamos para allá No sé por qué coño se ha caído El personaje Está tonto ¿Qué le vamos a hacer? Venga Empezamos por este Bueno pues nada Voy a ponerme a saquear Y ahora Y ahora os cuento Lo que Lo que nos ha caído ¿Qué coño? Acaba de traer 500 monedas Un antibiótico Y un botiquín Eh Un Un zombie Venía Venía chetado No sé qué era O sea No sé qué tipo de zombie Era el que me lo traía Pero Pero vamos Muchas gracias señor Señor zombie Y Chicos Ya tenemos casco De minero Vale Lo voy a apagar Que ahora mismo No hace falta Ninguna Y luego me echaré la bronca Apaga la puta luz Pues ya está Ya la apago No os preocupéis Eh No sé No sé ¿Qué ha roto por ahí? Algo ha roto por ahí Me acabo de perder Un poquito de luz Pero no sé Tampoco es gran cosa Lo que Lo que se suele sacar En la horda Si no estás pendiente De ella 100% Con una estructura Que puedas Estar pendiente De ella Vamos Creo que ha roto Por aquí Lo que ha roto Ha roto por aquí Y de hecho Está allí A ver Coño Quita A ver Déjame coger esto Esto Y era un sándwich de jamón Y creo que nada más ¿No? Nada más Vale Este ha sido el capullo Que me ha matado Bueno no Me he matado yo mismo Cayendo encima de los pinchos Pero El motorista Que venía detrás mía Bueno Vamos a pillar Unos rebars De estos Para saquear Esos que están ahí En el medio Estos mismos Vale Nos valen Así ya los vamos Llevando con nosotros Ah mira Los tengo ahí Perfecto Perfecto Y vamos colocando Por aquí Y vamos saqueando Estos muertecitos Que tenemos por aquí Vale Un lucero del alba He visto ahí Mira que bien Para combinar Con el que me voy a hacer Maravilloso Ahora todo el mundo Trae vitaminas O como va el rollo Antes no me traían Ni la primera Ahora todo Dios Trae vitaminas Bueno Tampoco voy a decir Yo nada No Por eso Tenis Un poquito de plomo Este nada Y me quedan Esos de ahí Pero esos Los voy a coger Por el otro lado Y voy a dejar Unas cuantitas Cosas ahí En el baúl Que tenemos De saqueo En nuestro baúl De saqueo No vamos a dejar Ni que sea esto así Ya está Y empezamos A saquear Por aquí Venga Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Creo que Así Ya me da Para saquearlo todo Eso es Eso es Puntitas de flecha Un sagüecillo De jamón A ti también te cojo No te me escapas Y estos dos Que son los últimos Que quedan Que muy bien Me traen un antibiótico Y el último Con Cinco Bullets O sea Cinco bullets Bullet casing Cinco Casquillos De bala Bueno pues ya está Todo limpio Todo limpio Junto con esto Que voy a hacerle R R y T Por lo que se ve Vale Percebe murió Ya lo sé Que he muerto Y tú me lo recuerdas Vale Me ha cogido todo Solamente he dejado ahí Los papeles Que no me interesan Para nada Y vamos arriba A casita A dejarlo A dejarlo todo También tenemos un montón De cosas en la En la moto Que habría que Que habría que vaciar Oye Curiosamente No me han traído agua Digo curiosamente O sea No me importa Pero Pero es curioso ¿No? Que no te Que no me hayan traído Nada de agua Normalmente Siempre traen Un montón De De botellas Y no No veo yo por aquí Agua Dale Las vitaminas Las dejamos ahí Junto con eso Y con eso Y el dinerito En su sitio Tendríamos que ir también Al Al vendedor Echar un vistazo A ver que Que tiene por allí Sería interesante Porque ahora Hemos Bueno Tirado Es la La palabra Hemos tirado Bueno Todas las balas Que teníamos Y demás Aunque eso Creo que con los tesoros Mira El lucero de alba Lo voy a dejar ahí De momento Eso creo que Con los tesoros Nos vamos a reponer Perfectamente Sin ningún tipo De problema Ha sido una muerte Muy tonta Pero Ya que sé Ha sido una muerte Como otra cualquiera Las hay más Las hay más tontas De hecho En mi propio canal Tenéis muertes Mucho más tontas Que esa Pero Y lo que hay Amigos Así soy yo Bueno Y con esta leche Maravillosa Vamos a recoger Nuestro huertecillo Que tenemos por aquí Un montón de De hops Luego nos pondremos A A plantar Por cierto Me está dando Dos Cuatro Hace lo que quiere Un poquito esto Mira Este dos Este dos Y este dos Y está encima De lo De lo fertilizado O sea Hace lo que le sale Un poco de De las narices Y vamos a coger De aquí El resto De grapes En serio Tío En serio Me voy a quedar Me faltan Cuatro Pues me voy a buscarlas Antes de Terminar Me voy a buscarlas Que tienen que haber Por aquí Un montón Un montón Solo es cuestión De De dar Una vueltecita Y nos faltan Cuatro grapes Nada más A ver si las doy Vislumbra Mira Aquí hay una Que ya son dos Y Por favor Otra coño Solo quiero otra Luego ya saldré A buscar más Para plantar Sevillas Bueno Me vas a decir Ahora Estoy viendo De cada dos Por tres Y ahora me vas a decir Que no aparece No Bueno A lo mejor He pasado por encima De cuatro o cinco Mira aquí Pues ya está No Si Ya tenemos Las cuarenta No está fea La base Podría estar mucho Más guapa La verdad Pero Tampoco está fea Tampoco se puede decir Que esté fea A ver Por aquí Eso es Y vamos Que no sé Que más necesita Botella Supongo No sé si vacías Si llenas Así que cojo De las dos Vino Agua llena Pues Fabricar 175 minutos Bueno 176 Es que esto De los tres segundos Que le faltan No entiendo yo muy bien A que viene Es un poco En plan risa En plan Vamos a dejar Eso por ahí Eso por ahí Y las plumas En su sitio Y preparando Nuestro vino Nos despedimos Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Reflejado Con un buen like Disculpad por todos Estos problemas Que estoy teniendo Y nos vemos En el próximo vídeo Dale a like Dale a like